El Plan de Acción de Comunidades Portal de la Comuna de Natales es un instrumento municipal aprobado por votación unánime en sesión ordinaria del Consejo Municipal del 30 de octubre del 2023. El objetivo de este plan es fortalecer el vínculo y la relación de beneficio mutuo entre la comunidad y las áreas protegidas presentes en el territorio comunal. El proceso de diseño del plan fue liderado por la Ilustre Municipalidad de Natales y la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales, con el apoyo técnico del equipo de la Estrategia de Comunidad Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia chilena, además de contar con la participación de la Corporación Nacional Forestal CONAF, provincia de Última Esperanza. El proceso de construcción consideró el desarrollo de una serie de talleres, entrevistas a actores claves, encuestas presenciales y virtuales para el diagnóstico y priorización de acciones, además de reuniones con el equipo municipal y CONAF Última Esperanza, entre otras acciones. En ese sentido, se procuró desarrollar instancias para asegurar la participación de la comunidad de Natales. La última encuesta online de priorización tuvo más de 160 respuestas. Luego, con estos insumos, se dio paso a la construcción del Plan de Acción de Comunidades Portal de la Comuna de Natales, que considera seis ejes estratégicos. Dentro de las acciones que fueron relevadas por la comunidad y que hoy forman parte del Plan de Acción, es posible mencionar. Construcción de paneles interpretativos de las áreas protegidas en la costanera de Puerto Natales, programa de talleres educativos, programa de turismo social y educación en áreas protegidas para grupos vulnerables, cursos para guías de turismo locales sobre el patrimonio natural y cultural, actividades de divulgación científica abierta a la comunidad. Este plan para vincular a la comunidad con las áreas protegidas de Natales es de relevancia considerando que el 83,1 por ciento de la superficie comunal se encuentra protegida, albergando icónicas áreas protegidas como el Monumento Natural Cueva del Milodón, el Parque Nacional Bernardo Higgin, el Parque y Reserva Nacional Cahuéscar. Además, Puerto Natales está estrechamente vinculado al Parque Nacional Torre del Paine, Comuna de Torres del Paine, siendo conocido como puerta de entrada a esta importante área protegida del país.